Como bien saben, uno de los objetivos principales del Gobierno, de la alcaldesa Noelia Arroyo y especialmente de la Concejalía de Educación es la lucha contra el absentismo, sobre todo en las zonas más vulnerables y más señaladas de nuestro municipio, que es principalmente a donde afecta esta lacra y nosotros nos queremos volcar en la lucha contra el absentismo. Y uno de los objetivos para luchar contra esta lacra es el apadrinamiento que hace el GIMBI, que le queremos agradecer otro año más su colaboración, el apadrinar a un colegio, en este caso al Colegio de San Antonio Abad, por tercer año consecutivo, ya lo hizo con el Estela Maris y con el Vicente Medina y consiste principalmente en que el equipo en su conjunto, los jugadores, toda la directiva, desde el gerente, el presidente, los entrenadores, Rafa, Duda, se vuelcan durante todo un año con una serie de actividades en lo que es el colegio para animar, para motivar a los alumnos a que vengan al colegio para que estén en las aulas y para hacerles ver la importancia de estar en el horario escolar aquí en las clases. También conlleva, junto con la Concejalía de Educación, una serie de actuaciones que hemos puesto en marcha este año, como es patrullas de policía por, como decía, las zonas más vulnerables del municipio, para advertir y para prevenir a los padres de que donde mejor están sus hijos en el horario escolar es en las clases. Así que nuestro agradecimiento al GIMBI por colaborar otro año más contra la lucha del asentismo, que es, como digo, un objetivo fundamental para la Concejalía de Educación, para el Ayuntamiento. El colegio San Antonio Abad tiene en torno a unos 270 alumnos y va dirigido a todos ellos. Las actividades se realizan a lo largo del año y los jugadores, el equipo técnico, la directiva vienen al centro con frecuencia durante todos los meses y, como decía, para motivar un poco a los chavales a que vengan. Al final, entendemos que son sus referentes, especialmente en el ámbito deportivo, en el ámbito del fútbol y, bueno, pues es importante que tengan referentes del deporte y todo lo que conlleva también el ámbito deportivo, como es el sacrificio, el esfuerzo, el valor de lo importante y ese es el objetivo. Pues para la familia GIMBI Cartagena es un orgullo y una responsabilidad por tercer año consecutivo estar aquí, esta campaña de prevención del asentismo escolar. Durante estos dos primeros años con el Estela Maris y con Vicente Medina ha ido muy bien. Ahora esperemos que aquí en el San Antonio Abad seguir transmitiendo esos valores que siempre desde el deporte siempre intentamos transmitir. Vendremos con todos los jugadores, harán charlas para también que los niños del colegio sepan cómo ha ido evolucionando también el jugador y después, bueno, en esas actividades también vendrán los niños al palacio, a nuestros entrenamientos, vendrá un día al partido para que puedan disfrutar de ese momento, también salir de la mano de los jugadores. Entonces, bueno, como he dicho antes, ser ese vehículo transmisor de valores para que, bueno, lo importante que en el día a día los alumnos asistan a clase y, bueno, y generar ese vínculo con los jugadores que tanto les gusta a ellos. Bueno, pues hoy es un día de una explosión de alegría tremenda en el colegio, todo el alumnado preparando las actividades, sobre todo agradecer al ayuntamiento que entra en el programa de asentismo y la gran generosidad del GIMBY, que todo su equipo técnico y jugadores estén hoy aquí para hacer felices a los grandes protagonistas que es nuestro alumnado, fomentar en ellos sus ganas de venir al cole, de compartir y adquirir todos los valores que comentaba Salva, que transmite el deporte y, no sé, es fantástico. A lo largo de este año hemos preparado muchas actividades, todo el profesorado está muy implicado. Así que gracias otra vez al ayuntamiento y al doctorado del equipo del GIMBY que tenemos en Cartagena. Muchas gracias. Nada, a vosotros.